el mac1 es toda una leyenda dentro del universo mustang una versión que nació a finales de los años 60 convirtiéndose en una de las más poderosas de toda la familia mustang ahora la marca norteamericana trae regreso esta versión la cual ofrece mayor desempeño que los tradicionales gt incluso equipa algunos componentes de los poderosos modelos shelby bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo mustang mac1 tal vez el muscle car más potente que podemos encontrar actualmente en nuestro mercado el cual equipa un motor coyote v8 de 5 litros que desarrolla 480 caballos de potencia para empezar a conocer esta versión les cuento que la denominación mac1 se originó después de que chuck jugger un militar norteamericano fuera el primer piloto en romper la barrera del sonido mac1 y en conmemoración a este suceso de velocidad ford lanzó la primera edición del mustang mac1 en 1969 y como ya lo hemos visto en generación tras generación el diseño del mustang es inconfundible pero ford le agregó al mac1 detalles únicos que no se ven en las otras versiones sobresaliendo por una imagen más distintiva un manejo orientado a la pista y con el mismo motor de 5 litros pero más potente el cual es derivado del mustang bullet que se vendió durante algún tiempo en otros mercados por ejemplo las tomas de aire son mucho más grandes que ayudan a enfriar el motor bien con diseño en forma de panal de abejas además continúa con ese inconfundible diseño en la trompa simulando la nariz de un tiburón y para recordar la edición del año 69 simularon unas lámparas aquí en la parrilla principal esta versión no cuenta con la abertura sobre el capó que tienen las versiones gt y a ello se suma este spoiler en la parte frontal abajo todo esto en conjunto genera más carga aerodinámica a alta velocidad pero se debe tener mucha precaución en ciudad pues la altura al piso es de sólo 13 centímetros los mac1 sólo vienen en carrocería fastback eso quiere decir techo duro con un estilo cupé obviamente dos puertas que se complementan con los bonitos rines de 19 pulgadas oscurecidos además de los faldones laterales negros y para completar todo esto ford apela a la nostalgia e incluye un paquete gráfico inspirado en el modelo original de 1969 compuesto por unos emblemas de color negro y unos vinilos decorativos en negro y naranja en el caso de esta carrocería en color gris acero atrás los cambios no son tan radicales frente a los mustang que ya conocemos pero se destaca este pequeño spoiler negro y el emblema mac1 en todo el centro de la puerta del maletero a su vez se rediseñó el difusor posterior y las cuatro salidas de escape que tienen una tubería de cuatro pulgadas y media con un sistema de válvula activa que regula su sonido esto permite arrancar el motor b8 de forma discreta o activar las alarmas de los carros en el parqueadero con el ruido del motor realmente suena muy bien y con respecto al baúl pues ofrece una capacidad de 382 litros la verdad es que no está mal para esta carrocería y aquí hay unos detalles curiosos e interesantes el primero es que trae este gancho como todos los ford para uno jalarlo y salir si se queda atrapado adentro el otro es que no trae llanta de repuesto en cambio pues trae un kit con sellador para reparar los neumáticos y de este lado pues está el software para el sonido que la verdad tiene una calidad muy buena y para dimensionar el tamaño de este deportivo por si no han visto un mustang de reciente generación en la calle el mac1 es un auto imponente que mide 4,78 metros de largo 1,91 metros de ancho sólo 1,37 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,72 metros además calza unas llantas michelin pilot sport 4s en medidas 255 40 19 adelante y 275 40 rin 19 atrás en cuanto a la cabina mantiene el ambiente típico retro de todos los mustang con una combinación de relojes análogos en fin y diferentes materiales acabados como esta pieza metalizada con plásticos blandos y costuras blancas lo mismo que la cojinería en cuero negro y hay algo bien interesante es que en este lugar se encuentra una placa numerada ya que este vehículo es de limitada producción y seguramente más adelante se ha convertido en la pieza de colección para los más puristas otros cambios frente a las versiones gt son los umbrales metálicos en las puertas estas franjas en color naranja en las sillas y las animaciones de bienvenida en las diferentes pantallas y como ya es usual la postura de la conducción es bastante baja las sillas son tipo cubo uno queda muy bien ajustado tienen ajuste eléctrico la posición del volante también es muy bueno para poder dominar los 480 caballos que producen este muscle car rápidamente les voy a hacer un repaso del interior que tiene un panel digital de información de 12.3 pulgadas el tablero se puede personalizar y fue diseñado para sacarle el máximo provecho a cada experiencia de conducción aquí podemos ver toda la información optimizada según el modo de manejo y su configuración cambiará automáticamente y donde también podemos programar distintos indicadores en colores diferentes o incluso personalizado y pasando a la consola central pues incluye una pantalla táctil de 8 pulgadas con el sistema de conectividad sin 3.4 el cual incluso incluye una integración con comandos de voz aquí tenemos pues conectividad con apple carplay y android auto lo único es que los gráficos y los colores pues ya se ven un poco desactualizados podrían ser un poco más modernos más abajo están los diferentes mandos o perillas para gestionar los modos de manejo o ajustar otros parámetros del auto también incluye un sonido premium vía no o banano luxen de 12 parlantes incluido el subwoofer que ya les mostré el cual está en el baúl también incluye climatizador bisona calefacción para el volante y las sillas son en cuero están perforados y también se puede activar la calefacción y la ventilación y aunque en otros países hay opción de caja mecánica Ford configuró para nuestro país el maguan con caja automática pero al ser un deportivo tradicional pues cuenta con freno mecánico esto le va a gustar a muchas personas para poder divertirse con esta máquina en la pista y además de toda la deportividad y que este auto está enfocado al alto rendimiento el maguan también viene muy bien equipado en cuanto a tecnología y seguridad en este apartado se destacan los faros y stops full led el encendido remoto acceso sin llave trae botón de encendido sensor de luz y lluvia equipa alerta de colisión frontal luces altas automáticas monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado sistema de permanencia en el carril sistema de monitoreo de presión de las llantas cámara visión trasera en la pantalla de 8 pulgadas además de contar con 8 airbags si bien este auto está configurado para 4 pasajeros realmente en la parte de atrás pues no caben adultos miren yo realmente no quedó bien acá no quedó muy bien ubicado yo mido unos 76 esto está diseñado para niños o para personas muy bajitas pero lo que sí hizo la marca es que le puso anclajes isofix para poder poner las sillas de los niños y otro detalle es que se pueden plegar el espaldar de las sillas traseras para poder acceder al baúl o llevar objetos largos y como ya les había mencionado un principio debajo el capó del mustang mag one se va a encontrar un motor v8 coyote de 5.0 litros el mismo que equipa el mustang bullet el cual desarrolla 480 caballos de potencia a 7.000 revoluciones por minuto y 570 newton metros desde las 4.600 revoluciones este va acoplado a una caja automática select shift de 10 velocidades y al ser un tradicional deportivo norteamericano envía todo ese poderío a las ruedas traseras además el mac one ofrece varios componentes mejorados que hacen más preciso su manejo suspensión adaptativa magna right con ajuste especial barras estabilizadoras más rígidas dirección recalibrada y frenos brembo con pinzas de seis pistones ahora voy a hablarles del manejo y desempeño de esta super máquina pero antes de eso les voy a contar varios detalles interesantes que trae el mac one primero es que tenemos diferentes modos de manejo desde esta perilla yo puedo seleccionar normal personalizado deportivo plus tengo uno que se llama pista y otro que se llama pista de carreras esos es muy importante eso sólo es para usarlos en la pista porque se desactiva el control de tracción y bueno eso usarlo en carretera pues no es recomendable también tengo nieve humedad y normal y además de eso tengo la posibilidad de tener diferentes modos de conducción en el volante deportivo confort y normal estos modos del volante es dependiendo del modo de manejo que yo tenga en el auto entonces para hacer el 0 a 100 que solamente lo quieren saber pues voy a ponerlo en modo sport no voy a poner pista porque realmente no estoy en la pista y no es recomendado entonces vamos a poner sport drive y hay otro detalle que también les quiero contar antes de eso y es que acá en el pony yo puedo seleccionar las track ups tiempo aceleración y escoger diferentes velocidades salma marcando diferentes tiempos en la pista o el 0 a 50 0 a 100 0 200 en fin simplemente le doy ok una vez le de dos veces ok ya los semáforos están en amarillo y una vez lo ponga en el tercero pues aceleró a fondo y como pueden ver pues este carro en menos de cinco segundos ya hace el 0 a 100 kilómetros por hora como no estamos en las condiciones reales para hacer el 0 a 100 pues ahí se 6.8 realmente y si sigo acelerando voy a llegar hasta 260 kilómetros por hora la verdad es una máquina impresionante y lo mejor es cómo suena la verdad es que acelera impresionante y recuerden que yo puedo regular también el sonido del escape aquí en el pony yo le digo ok y tengo cuatro diferentes sonidos silencioso normal deportivo y pista la verdad espectacular y bueno con respecto a la suspensión pues este es un carro que es muy deportivo o sea que es rígido pero pues la verdad es que está diseñados para la pista es un carro que tiene todos los elementos para sacarle el jugo en una pista de carreras entonces pues en las calles de nuestras ciudades vamos a sentir que es un poco un poco duro pero bueno uno se termina acostumbrando pues a este juguete y recuerden que así como este carro pues acelera también frena trae frenos brembo ya los vimos anteriormente que son de 15 pulgadas y además como buen deportivo pues es de tracción trasera y recuerden que trae diferencial de deslizamiento limitado tipo torsen eso pues nos ayuda a tener una mejor tracción sobre todo en la pista recuerden que este auto pues está diseñado para disfrutarlo más que todo en general y si tienen la oportunidad de manejar un mac one va a notar que la aceleración de esta máquina es brutal la casa ofrece unos cambios cortos y con un manejo tan ágil y preciso que no tiene nada que envidiarle un modelo europeo de potencia similar es un carro que genera tanta pasión que vale la pena gastar toda la gasolina y devorar kilómetros para sentir el rugido de su motor v8 no es un secreto y como ya les conté anteriormente esta versión está muy enfocada a la pista y ese es el lugar donde mejor se aprovechan todas sus cualidades pero aún así el mustang mac one es un juguete que también se puede disfrutar sin problemas en nuestras carreteras obviamente si las condiciones lo permiten y eso sí la invitación es a disfrutarlo al máximo pero con responsabilidad Ford asegura que este deportivo se convertirá en una nueva visión de colección pues su producción será limitada si quieren llevarse una casa está disponible en colombia en cuatro colores negro profundo naranja metálico blanco oxford y gris acero como este que tuve a prueba otros detalles que me gustaría contarles es que este modelo pesa 2.1 toneladas su tanque de combustible es de 60.55 litros o sea 16 galones y un par de datos interesantes adicionales es que el spoiler trasero ofrece un 22 por ciento más de carga aerodinámica que el mustang gt y además trae un avanzado sistema de refrigeración que aumenta su capacidad de enfriamiento en un 75 por ciento definitivamente una super máquina después de manejar el mac one no cabe la menor duda que es uno de los mejores deportivos que Ford ha traído a nuestro país toda una leyenda que mantiene viva la esencia de un muscle car un deportivo que se ha reinventado y que no tienen a que envidiarle a modelos europeos o japoneses de similares potencias o rendimientos pero que son mucho más caros que este tote americano el precio a la hora de hacer este vídeo es de 234 millones 990 mil pesos qué tal les gustó el mustang mac one déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo